Habla Señor que tu siervo escucha. Muéstrame tu voluntad a través de la palabra. Quiero conocerte más para amarte y seguirte. Danos oh Señor tu palabra que es verdad. Danos oh Señor tu palabra que es amor. Tu palabra creó la tierra, el mar, el cielo y la hierba. Tu palabra creó el amor y lo distes a cada corazón. Alaben a Cristo que es eterno. Alaben a Cristo es nuestro Dios. Alabadlo oh pueblos. Él es glorioso y debe ser alabado. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. La lectura está tomada del Evangelio de San Mateo. En aquel tiempo cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo hizo esta pregunta a sus discípulos. ¿Quién dice la gente que es el hijo del hombre? Ellos le respondieron. Uno dice que eres Juan el Bautista. Otros que Elías. Otros que Jeremías o algunos de los profetas. Luego les preguntó ¿Y ustedes quién dice que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo tú eres el Mesías, el hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces, dichoso tú Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que desates en la tierra quedará atado en el cielo y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer allí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y los escriba, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole, no le permita Dios, Señor, esto no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo, apártate de mí, Satanás, y no intente hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Oh Espíritu Santo, alma de mi alma, te adoro. Ilumíname, guíame, fortaléceme, consuélame, enséñame a cumplir siempre la voluntad del Padre. Hazme conocer todos tus deseos. Te prometo someterme a todo lo que quieras de mí y a aceptar cuanto permitas me suceda. Amén. Qué hermosa palabra nosotros acabamos de escuchar en este instante, donde reafirmamos la fe en en Pedro, la fe de que él es el líder de la iglesia que Jesús va a fundar en los apóstoles. Y aquí es donde nosotros estamos claramente cuál es la verdadera iglesia. Aquí vemos pues cómo Jesús le dice a Pedro, tú eres Pedro y sobre esta piedra que significa, verdad, roca, voy a edificar mi iglesia. Los poderes del infierno no van a prevalecer sobre ella. Quiero que no te confundas. Está la imagen más clara de la Biblia nos enseña que hay la fundación de una iglesia y no en cualquier persona, sino en la de Pedro. Por eso tiene que preguntarse si tú estás en esa iglesia, en la iglesia de Pedro, en la iglesia que fundó Jesús en la persona de Pedro. Y aquí hay algo maravilloso. ¿Tú quieres ir al cielo? Pues sencillamente quien tiene las llaves del reino en los cielos es Pedro. Al cielo no va a entrar en coleado, como algunos creen. A veces podrá colearse aquí, en este mundo terrenal, pero en el cielo nadie va a entrar por ningún otro lado, sino por la puerta. Y las llaves de las puertas las tiene Pedro. Así que tú tienes que hacerse amigo de Pedro. Cuando los que hemos tenido la oportunidad de ir a Roma, al Vaticano, está en una imagen de Pedro y tiene una tradición que la gente va y le toca un pie a Pedro y lo mira hacia la cara. Y la costumbre o la tradición que se tiene es que le dicen, Pedro, mírame a los ojos para que cuando llegue arriba me reconozca y me deje entrar. Porque esa es la gran realidad. Jesús es el salvador del mundo, estamos claros, pero Él dejó su misión a sus apóstoles y Él le encargó especialmente a Pedro esa misión. Tú tienes las llaves del reino de los cielos. Es decir, que si tú quieres entrar al reino de los cielos, pues tiene que estar en la iglesia que Jesús fundó en Pedro. Esa es la iglesia verdadera. Con todos los errores y la falla porque es humana, como lo vemos al final del evangelio, pero es la iglesia verdadera. Y si tú lo quieres creer o no, eso ya es cuestión suya. Porque hoy aquí vemos en este evangelio claramente cómo Jesús le da poder a Pedro. Eso es lo que muchos no quieren aceptar. ¿Cuál es el poder que le da de perdonar, de desatar? Todo lo que ate y lo desates aquí en la tierra quedará en el cielo atado y desatado. Aquí así que no se deje confundir de muchos comentarios, otras iglesias o qué sé yo. Alguien que venga a decirle contrario a este evangelio, por favor no le haga caso. Solo Él tiene el poder, Jesús, pero ese poder se lo transfiera. El poder de perdonar los pecados. Todo lo que ates o todo lo que perdonen la tierra será perdonado en el cielo. Si tú lo quieres creer, eso ya es cuestión suya. Pero aquí no se trata de lo que usted y yo podamos pensar, sino lo que la palabra de Dios nos quiere enseñar. Y por eso algunos dicen, no, pero es que es una iglesia pecadora. Pues sí, vemos que a este hombre que se lo reveló Dios, ¿verdad? Oh, dichoso tú, Simón, hijo de Juan, esto no te lo ha revelado nadie, sino mi padre. Vemos al final que Jesús le hace un reclamo a Pedro, le dice, tu modo de pensar no es el de Dios, sino los hombres. Por eso pareces como un satanás, apártate de mi satanás. Eso nos pasa. A veces humanamente decimos que creemos en Dios, lo alabamos, lo bendecimos y hay momentos que hacemos cosas que como que no son de Dios. por eso te invito de todo corazón a través de esta palabra a que no dudes de lo que Dios hace a través de sus elegidos, de nosotros, de los que somos seguidores de Pedro. No dudes porque en nosotros reside la fuerza y el poder de Dios para perdonar tus pecados y el pecado de toda la humanidad. Que Dios nos conceda ese hermoso regalo de acercarnos a Pedro y a aquellos a quien Dios ha elegido como Pedro para decirle que en nombre de Dios perdone todos nuestros pecados. A él la gloria, el poder por los siglos de los siglos. Amén.